Hoy te voy a enseñar a reparar una bocina de una forma súper súper fácil No vamos a cambiar ni cono, no vamos a cambiar suspensión o bobina Cabe mencionar que depende del daño de tu bocina Tenemos esta pequeña bocina que me regalaron Me la regalaron pero pues no servía Ya revisé continuidad, miren, les voy a mostrar Aquí tenemos nuestro multímetro, lo vamos a poner en la escala de diodos o en la escala de ohms Miren, no marca nada de continuidad Voy a revisar desde adentro de las trenzas y no hay nada de continuidad Pero vamos a quitar nuestro cubre polvo con ayuda de un desarmador, de un cúter Y aquí tenemos el acceso a nuestra bobina Aquí se ve si nuestra bocina es buena o realmente no lo es No es tan buena como parece Miren, quiero mostrarles, a ver si se ve en la cámara Miren, este pequeño, pequeña bobina o pequeño arillo Es de aluminio Cuando es de aluminio realmente es una bobina buena Cuando no, vienen como un tipo plástico transparente Se me fue el nombre ahorita, pero es como un tipo resina Por así decirlo, bañado de resina O a veces hasta llegan a venir de cartón Tipo craft Bañado en alguna resina Y esas realmente no son tan buenas esas bocinas Si tú tienes tu bocina que viene con el cono, con la bobina de aluminio Date por seguro que es una bocina buena Aquí tenemos nuestra bocina Y hay que raspar con la ayuda de unas tijeras o de algún cúter Con mucho cuidado Esto si tienen que hacerlo con mucho cuidado Tienen que raspar los hilos de cobre Que vienen aquí Aquí yo ya los raspe Miren, déjenme hacer zoom Ahí se ven, miren Aquí tenemos los hilos de cobre Y aquí ya se están asomando los hilos de cobre Ok Vamos a rasparlos con ayuda de un cúter Con ayuda de unas tijeras Y los vamos a tratar De liberar la pequeña Vamos a tratar de irlo raspando Tengan mucho cuidado, como se los digo Tengan muchísimo cuidado Porque pueden llegar a tronar el cablecito Una vez que nosotros ya quitamos la cubierta Vamos a probar Pueden hacerlo con una fuente de voltaje Con una pila Yo en este caso lo voy a hacer con nuestra fuente a 2 volts Y vamos a colocarlo en nuestros cables que acabamos de pelar Déjenme ver si agarro Miren, ahí ya había agarrado Ahí está, miren Y incluso suena nuestra bocina Se levanta el cono Oigan Esto quiere decir que nuestra bobina está perfecta Nuestra bobina no tiene ningún daño Simplemente que se habrán tronado O se habrán desoldado Las conexiones que tiene internamente aquí Que le ponen una resina Esta que ven aquí Y pues muchas veces termina dañándose Esa pequeña conexión Vamos a tratar de pelarlo más Y también la parte de aquí de las trenzas Para que podamos puentear Bueno amigos, aquí ya hemos raspado Miren, aquí ya hemos quitado el esmalte En las partes donde agarra la trencita Y vamos a poner nuestro multímetro En la escala de diodos O en la escala de ohms Vamos a colocarlo Sobre esta pequeña soldadura Y sobre nuestra terminal Y vamos a ver si tiene continuidad Y como ven tiene continuidad Vamos a probar la otra Y igual Entonces el problema es en medio de nuestra conexión Algo importante aquí Como les mencionaba Hay que hacerlo con muchísimo cuidado Miren, les voy a hacer el zoom Aquí tenemos los alambritos Este de este lado no me dio mucho problema Mira aquí podemos Quitar este pequeño alambrito Pero de este otro lado Si tuvimos problemas para quitarlo Y se rompió Nada más nos queda un pequeño Pequeñito Puntita del alambrito Así que vamos a tratar de De soldarlo con estaño Y lo que vamos a hacer Vamos a puentear De aquí hacia nuestra soldadura Y de igual forma del otro lado Para puentearlo Vamos a ocupar un pedacito de cable Aquí tenemos De cobre Y vamos a ocupar En este caso Nuestro cable es un poquito delgadito Los hilitos Así que vamos a ocupar tres Vamos a torcerlos muy bien Para que se formen como si fuera un hilo Ok, vamos a ocupar dos de estos Así Y estos son los que vamos a soldar Y miren amigos Así nos quedó Ya tratamos de salvar esta pequeña bocinita Y miren aquí soldamos En la parte de hasta acá abajo Y acá pues en el hilito que nos sobró Miren aquí tenemos Vamos a hacer la prueba de continuidad Vean que no cambiamos ningún cono No cambiamos nada Ni la bobina Vamos a hacer la prueba de continuidad Con nuestro multímetro Déjenme colocar algo Para que ustedes vean bien Bueno Aquí tenemos nuestros cables En ohms Miren Aquí tenemos la continuidad Y vamos a revisar Y nos da Un valor de siete ohmios Seis y cacho Ya ven Ya tenemos nuestra bocina Vamos a probarla Antes de conectarla Miren aquí tenemos Nuestros cablecitos Podemos colocarle un poquito De resina Si no cuentas con resina Puedes colocarle un poquito De este pegamento Es como la cola loca Yo utilizo este Si parecido a la cola loca Y puedes volver a colocar El cubre polvo El cubre polvo Si es importante Porque Cuando nuestra bocina Le llega a caer polvo O alguna tierrita Alguna piedrita En medio de la bobina Empieza a sonar Como si estuviera tronada Es importante Colocar el cubre polvo Yo le voy a colocar Un pequeño Una pequeña gotita Nada más Nada más para que Vean ustedes que Para probarla Más que nada Es para probarla Ahí está A ver si con esa pega Voy a colocar nuestro Amplificador Aquí tengo un pequeño amplificador Miren Aquí tenemos nuestro amplificador De 12 volts Y lo vamos a colocar Aquí miren Y vamos a colocarlo En 12 volts Vamos a dejar en 11 Para que vean Este es bluetooth Así que lo voy a conectar Con mi teléfono Ya conectamos los cables Aquí tenemos No hay ningún truco Aquí tenemos nuestro amplificador Aquí tenemos los cables Y aquí tenemos Nuestra pequeña bocina Vamos A reproducir Aquí tenemos nuestro teléfono Vamos a reproducir Para que vean Y aquí ya está sonando Nuestra bocina Déjenme llegar a los bajos Para que vean Se va a subir un poquito Voy a adelantarle un poquito Y mira Aquí tenemos nuestra bocina Vamos a subirle Así que tengan un poquito De cuidado Como ven Suena muy bien Aquí no hay truco Ya vieron que es nuestra bocina Así que no hay ningún truco Miren Voy a colocar este condensador Es lo único que tengo Y vean Si llegan a notar algún corte Es por los cables No crean que es otra cosa Son los cables que sí Llegan a mover Así que no No hay problema Voy a volver a conectarlo Jornal de defense En serio Tres bueno amigos si te gustó este vídeo no olvides compartirlo suscríbete déjame un me gusta y por favor déjame tu comentario si te gustó este vídeo para poder seguir haciendo vídeos nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima